El día de la patria 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 Bueno, hoy es 25 de mayo, día de la patria Hemos llegado a Cuenca La última parada Antes de llegar a Madrid Esto también es Espectacular Con todas las casas Colgadas Vamos a hacer un paneo Antes de entrar Al pueblo Y recorrerla Muy lindo Cuenca Este es el parador nacional Ante el convento De San Paulo Hemos parado a tomar un café Antes de recorrer el pueblo Estaba en medio del puente colgante Y se mueve todo A mi no me joden con estas cosas Marea un poco Se mueve Que lindo que es Que lindo que es El puente colgante El puente colgante Si te hagas un puente colgante De razón es colgante Puente Un puente no, mi hija Si te hagas un mes colgante Alfonso VIII Que en el año 1177 Conquista Buenca La catedral de Cuenca La catedral de Cuenca La catedral de Cuenca La catedral de Cuenca Hablen Hola Hola Totola Hola Hola Marcelino Y como están pasando Muy bien Pero después firmé la catedral Ya la firmé Ramiro Estas son las casas Las fachadas están fuera de plomo Pomparen El filo de esta fachada Con el desagüe de la casa del fondo Se juegan una cuña Bueno Con esta toma Nos despedimos de Cuenca Y ya partimos para Madrid Que nos está esperando María José para partir mañana para Portugal todo es muy lindo 26 de mayo las 13 y 15 minutos llegamos a Ébora hemos parado a visitarla rápidamente a comer algo y seguir viaje a Lisboa estamos en el comedor aquí vamos a almorzar una casita típica gracias por ver el video nos seguimos 26 de mayo son las 6 de la tarde estamos en Lisboa esta es la catedral y que voy a entrar a conocer no sé si me van a dejar grabar bien suban suban vamos hermano flummerito vamos estamos en un transito Hola, hola, vamos a estar grabando. Se empieza a mover. ¡Vamos! Son los ruines romanos del siglo II, descubiertas hace 40 años. Está cerrado, por lo tanto tengo que grabar atrás de la alambrada, de las rejas. Estaba en uno de los miradores de Lisboa. Tiene mucha gente de las colonias, ¿no? Sí. Tiene mucha gente de la alambrada, de las rejas, de las rejas, de las rejas, de las rejas. Más de la época de Lisboa. ¡Vamos! ¡Ven aca! ¡Ven aca! ¡Ven aca! ¡Vamos para que se quiera con las personas, no fa separadas! ¡Dame, ¡ziehen bojas yumpir! ¡Vamos a la gente! ¡Ladieca! ¡Van bárbaros y yazijos! ¡Van ases! ¡Van aca! ¡Van vay! ¡Van aca! Es mucha bruma Allá en el fondo está el castillo De San Jorge De San Jorge La iglesia del patio Del Rocío ¿Qué te pasa Marín? ¿Qué hora tenés? Es una zona de cafeterías al frente de la plaza Este es el ascensor que va de una calle a otra que lo comunica con un puente De la parte superior 27 de mayo Son las 12 del día y estamos por ingresar al Palacio de la Pena No me han dejado subir con triple, lamentablemente Manuele I Manuele I Gracias Gracias ¿Qué? ¿Qué? ¿Está aquí abajo? ¿Está en Marcos? Sí, usted va a llevar la cámara ¿Qué quiere hacer? ¿Está en Marcos? Gracias por ver el video, gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En el fondo se ve uno de los volcanes, el mar y uno de los volcanes. es enorme. hay muchísimas piletas y cientos de habitaciones de bloques, es enorme esto, espectacular. Y bueno, hasta el tiempo de rotación de desierto ¡es mud kannst, o sea! 30 de mayo 9 de la mañana estamos esperando a los chicos que bajen al lobby a desayunar y hemos aprovechado para caminar un poco por las distintas partes del predio del hotel no se acaba nunca esto es enorme que bárbaro y allá la costanera y el mar por acá corre la costanera una peatonal que borre el mar y acá arriba del hotel tenemos uno de los volcanes que está apagado esta parte esta parte de abajo donde desayunamos no es el lobby uno le grabo la perada a otro le grabo el plato que animal que bestia marijo así está bien tenés comida sana yo también comida sana bueno, estamos en el parque nacional de Timampaya hemos tomado una excursión para ver toda la parte de volcán 9 y 10 o'clock para cobrar sus fuerzas en el histórico manuscrito hace millones de años cuando lanzarote emergió sobre las aguas el animal más grande conocido es un ave carroñera ahora, casi tres años después la vida pulsada en medio de los bosques de lava y continúa a expulsar hay mucho reflejo no, ¿cómo se nota que el fuego? no, ¿cómo se nota que el fuego? el paisaje de Timampaya da impresión de un deserculo donde... no, ¿no, no, no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ok, atención! El calor que sale del volcán hacen pruebas haciendo pollos dentro de la piedra se contienen estos pollos El infierno Y termina esto en el buffet Si algo entre los pollos vivimos recién la grana a la hora del almuerzo Aquí están todos los camellos para el turismo para el mes y la noche y la noche para el turismo se les va a hacer el centro de la piedra No está mal esta, eh. Mira para acá, mira para acá. Bueno, esto es algo típico, no hay arena. Es todo... una playa negra. Residuos de la lava, no? Uno, dos, dos. Dos, dos. Claro, no? Lo que es la roca viva, eh. Acá a la izquierda tenemos la laguna, que le dicen la laguna verde. Es realmente impresionante. Bueno, hemos llegado al hervidero. Sí, hay mucho viento. Sí, hay mucho viento. Fuerza que me pego, eh. Fuerza que me pego, eh. Sí, hay mucho viento. Sí, hay mucho viento. Sí, hay mucho viento. Ahí sale un poco el fondo. Vamos, vamos. ¿Qué está ahí? Este es el lobby de la hotel, mira la vista que tiene el lobby. Puerta marinera. La parte del sector. 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 Hoy vamos a entrar a conocer la fundación de Manrique. Este es el Manrique que es el que urbanizó Lanzarote. No hay Ramírez. No hay Ramírez. Lo que estoy grabando. No hay Ramírez. No hay Ramírez. No hay Ramírez. Estamos dentro de la casa de César. Acá abajo. La pileta con el camino de lava. Estas chimeneitas son típicas de acá de Lanzarote. En la casa de la ciudad. Sí, señora. ¿Ves? Mira lo que está en la casa. Están en la casa. Están en la casa. Están en la casa. ¡Pupi! ¡Hola, Pupi! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Pupi! ¡Mirá que sencillo! Estos son los tubos de lava que se producen pero esto es lava y Manrique aprovechó estos tubos para hacer el pasadizo Este es impresionante cómo logró en esta burbuja, en este iglú de lava lo modernizó revocando partes con bolseado y pisos pintados con poliuretano ¡Increíble! ¡Mirá! 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 Un asador como los nuestros ¡Mirá! 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 Este es el quincho, digamos donde comía sus asados seguramente ¡Mirá! ¡Mirá! Ahora nos vamos a la casa de él donde vivió también parte de su vida ¡Mirá! 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 Bueno, llegamos a Jameos del Agua Son un montón de grutas volcánicas ¡Mirá! 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 Este es un restaurante que debe ser carísimo tenemos ganas de venir una noche a cenar pero debe ser muy caro está dentro de esta cueva volcánica esta es esta gran balconía esta cueva con agua y acá en el fondo de la cueva esta es la la cocina la cocina como dije recién debe salir un huevo esto ¡No! seguiremos comiendo piso todo esto lo lo aprovechó César Manacita todo esto es como laguna de agua está plagado de cangrejos blancos muy chiquititos transparente también muy transparente también muy transparente también es transparente es transparente no había nubes no había nubes estalina era estalina era también fría este es el lugar también en el otro extremo hay mesas para tomar algo y acá arriba hay como un como un escenario no sé que será que balconea a la luna a la cueva allá la salida para allá entramos la pirata que barra que barra que barra perezo ah el otro los vasos de canары impresionante como cómo mezcla la arquitectura con todo lo que es natural. Y acá abajo, está el bar. Desde arriba, esta pileta natural. Increíble cómo hace intervenir, así como dije recién, la arquitectura con lo que es natural. En este caso, la lava, las plantas. Y allá el mar. ¡Qué barro! ¡Qué maravilla! Estamos ahora en las Cuevas de los Verdes. Recién vamos a ingresar. Son cavernas. Está llegando el bol. Que viene bajando. Esto es impresionante. Fantástico. Esta cueva tiene siete kilómetros de longitud y solo vamos a hacer un kilómetro. Vamos a bajar a cincuenta metros a la superficie. Vamos a ingresar. Vamos a ingresar. Vamos a ingresar. Bueno, celebramos conciertos aquí. La acústica, la verdad, es buena. Como la lava es morosa, absorbe el sonido. La entrada, recuerden que fue la otra galería. Hay 20 centímetros. La verdad que estaba bien. Me dijeron que esto era un abismo de 25 metros. Y es un charco de 20 centímetros. Es un espejo de agua que refleja el techo. Bueno, este es el mirador del río con la isla graciosa al frente. Este es el ventanal de un restaurante. Que balconea. La montaña. El vientre acá no para nunca. Bueno, ahora estamos en Puerto del Carmen, es mucho más grande que Playa Blanca. Estos son condominios. Estos son condominios que dan al mar. Son todos blancos. Primero de junio, nueve y media de la mañana, estamos en Aiza, un pueblito de Lanzarote. Hemos salido a dar un recorrido, a hacer un recorrido alrededor de la isla. Llegamos a Geria. Las Gerias siembran la vid y, si se fijan, están en un pozo, la planta, rodeada de una pirca de lava, para protegerla del viento. Vamos a tomar un cafecito. Hay mucha gente, pero bueno. Acá está la capilla de la Geria. Bueno, ahora estamos en Villa Piaguice. Es un pueblito más grande. Santa María de Guadalupe. Santa María de Guadalupe. Ave María Pobrísima. Sin pecado con sabida. Sin pecado con sabida. ¿Vas a ser de esas? ¿Vas a ser de esas? ¿Vas a ser de esas? En este pueblo, los pueblos asientan con estos cuadrados que tienen un polietileno, hacen distintos dibujos en el pastón y van haciendo distintos dibujos. Está muy bueno, está bien hecho. Pancia. Quiero que panquiesse. Pancia. Que me dijeron que estaba acá. Sí, por ejemplo. No, viejo, ¿sí? ¿Dónde estaba la...? Viendo el menú. ¿Y qué tal? Vamos a comer nomás. Bueno, estamos en el restaurante. Hemos parado a almorzar. Muy simpático el lugar. Acá estamos discutiendo si vamos a comer langostas. ¿A dónde viste vos? Para ir acá, acá, no sé. ¿A dónde? Aquí tengo que posar. Ahí, ahí. Este es el auto que alquilamos acá en Nazarote. Un Seat. La Palma. Llegamos a Puerto Caballero. Este es el puerto. Allá vemos un submarino, ¿eh? Que la lancha la está llevando a mar adentro. El submarino desciende 30 metros, según acá. El submarino desciende 30 metros, según acá. Ya le vas. Dale a vos. Bueno, hoy es 2 de junio y nos vamos al aeropuerto. Nos despedimos con esta toma de Lanzarote. Le hemos pasado un barro fantástico y hemos descansado después de haber hecho 5.000 kilómetros por España y Portugal. Bueno, 3 de junio, 11 y cuarto de la mañana Estamos a unos 40 kilómetros de Madrid Conociendo el Palacio de Gran Juez Hemos venido con María José Con Cruz Miguel, sus mujeres Y vamos a tratar de conocerlo por dentro Espero que me dejen entrar con la cámara ¿Qué tal, viejercito? ¿Cuándo vamos para Argentina? En octubre En octubre tenemos a Cruz Con su mujer y con su hijo en Argentina Esta es la fachada principal del Palacio Recién grabamos la parte lateral El piso no es uniforme por eso se me ha movido Es simétrico Dos En forma de U Ahí vienen los Uno de los patios internos Dejarín de Palacio Un pavo real Qué bello ese bicho, ¿no? ¿Vamos? No te cruces Este es el río Tajo ¿Qué tal pasa por el Palacio? No te cruces Todo esto es el jardín de la isla Todo lo que estamos viendo ahora Que rodea el Palacio Allá vienen los chicos Rafa baboso con sus nietos Mejor dicho Nieta porque Nicolás no ha podido venir hoy Vamos a hacer un zoom Vamos a hacer un zoom Uy, te lo atuve este Este es el escalero real Este es el escalero real El Palacio Det red ¡Gracias! 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 Estamos almorzando en familia ¡Migrala! ¡Migrala por favor! Siempre comiendo la sobrita ¡Ah! ¡Migrala los ojos! ¡Revuelto del parra! ¡Con el palacio al fondo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Tú cómo deje pares va!